Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este viernes, nuestro esperado fin de semana, iniciando mes primero de mayo, mucha información, al momento el termómetro nos está indicando 25 grados centígrados aquí en el sur de Tamaulipas, sensación térmica de 26 grados, humedad relativa del 61%, punto de rocío 17 grados, el oleaje hasta el momento se encuentra estable y con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Y estamos registrando también vientos de componente de esto, una velocidad de 19 kilómetros por hora y en cuanto a la presión, valores todavía un poquito arriba, al momento 1015 milibares, en cuanto a la salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 59 minutos y puesta de sol 19 horas con 57 minutos, veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. Por este lado ya vimos que se alejó totalmente el sistema frontal número 49, no sé si usted lo alcance a ver, allá por la esquina del mapa todavía aparece con características de estacionario, el mar Caribe moviéndose cada vez más lejos de territorio nacional y ya no genera efectos en nuestro país, lo que sí todavía dejó algunas condiciones de precipitaciones a lo largo del sureste y península de Yucatán, pero esas lluvias ya para el día de mañana empiezan a menguar. Por este mismo lado tenemos todavía un poco de humedad hacia el interior de la República Mexicana, afectando con algunas lluvias ocasionales todavía a lo largo de Tamaulipas y Veracruz, pero mayormente en Veracruz algunas lluvias que todavía pueden ser ocasionales y hasta acompañadas de actividad eléctrica. Por este lado que vemos de nuevo tenemos un canal de baja presión, solamente vemos esta pequeña línea aquí, pero la verdad es que se extiende desde el norte hasta el centro de territorio nacional. Este canal de baja presión estará generando todavía algunas lluvias con actividad eléctrica en todas las entidades por las que va pasando, si usted se percapa aquí solamente se alcanza a ver a lo largo de Chihuahua, pero conforme va bajando alcanza parte de Sinaloa, parte de Durango, yéndonos más hacia abajo todavía, bueno, y extendiéndonos todavía sobre la porción norte, también pueden registrarse algunas lluvias en Coahuila, yéndonos más hacia el centro, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, ya hacia el sur todavía lluvias en Oaxaca y en Chiapas. En algunas de estas entidades todavía se tiene alto potencial de granizo, condiciones que todavía no están en cuanto a toda la certeza del granizo. Pueden cambiar conforme la humedad que se presente en estas regiones, ya hablando todavía sobre este mismo lado, tenemos todavía esta corriente en chorro a lo largo de todo el país, desde Baja California hasta del Pacífico, hasta todo el Golfo de México, cruzan, de hecho vemos hasta la porción de la península de Florida. Esa corriente en chorro sabemos bien que es producida por contraste térmico, por una masa de aire frío y una masa de aire cálido que genera inestabilidad por todas las áreas donde va pasando. Es por eso que no solamente podemos descartar esas lluvias o podemos considerarlas a lo largo de Chihuahua, sino también extendiéndonos hacia Coahuila por la misma presencia, tanto no solo de la corriente en chorro, sino también del canal de baja presión. Ahora, ya yéndonos hacia el noroeste donde se estaban salvando días atrás de precipitaciones y todavía se siguen salvando un poco y significativamente, tengo que comentarle que van a registrar termómetros bastante cálidos. Y hablando todavía que estamos en primero de mayo, veamos la imagen de satélite, empiezo por contarle todavía, ya no tenemos mucho ingreso de humedad, ya es algo muy menor, pero ya hablando que iniciamos mayo, ya estamos a pocos días de iniciar la temporada de ciclones en el Pacífico. Y hablando del Pacífico, se esperan 19 ciclones, de los cuales 8 van a ser tormentas, 4 van a ser, pues bien, huracanes muy intensos que pueden ser de categoría 3, 4 y 5, y 7 huracanes de categoría 1 y 2. Hasta aquí la primera parte de la información, les espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo. Y me despido agradeciendo mi gentil patrocinio, como cada noche usted ya lo sabe que, si quiere verse ahí, todo lo encuentra en Monami Boutique. Gracias. Amigos de Punto de Vista, continuamos con más información y ya le tengo detalle las condiciones para estos próximos 3 días. Valores máximos que alcanzan los 28 y ya posiblemente si el día lunes los 29 grados centígrados. Las condiciones de valores mínimos, ya lo vemos, van incrementando paulatinamente a lo largo de sábado, domingo y lunes, 23, 24 y 25 grados respectivamente. Condiciones de un cielo parcialmente nublado para el día de mañana, alternando periodos de nubes y periodos de sol. También para el día domingo todavía podemos amanecer parcialmente nublado, pero ya después del mediodía sale el sol con bastante fuerza. Sol radiante a lo largo del día domingo y para el día lunes cambian las condiciones, lo que nos indica hasta el momento el modelo pronóstico es un cielo parcialmente nublado, y con una alta probabilidad de lluvias de un 40%. Esas lluvias pueden ser matinales y de manera ocasional, es un 40%, todavía está debajo de la media, pero considerando ese 40%, sí nos está indicando periodos de lluvias, lluvias que pueden ser ligeras a lo largo del día lunes y por la mañana. Hablado todavía de este sábado, en estas próximas horas tenemos una muy, pero muy baja probabilidad de lluvia, 10%, pero considerando algo es que en el centro de nuestro estado, en el centro de Tamaulipas a lo largo de Vitoria y de Mante, tenemos unas nubes bastante pesadas, que si las condiciones cambian, esperemos que no nos toque alguna lluvia. Ya lo vemos, el modelo pronóstico nos está indicando un 10% y condiciones para el día domingo que aumentan a un 25%, pero teniendo sol, la humedad puede disminuir, entonces ahí las condiciones pueden cambiar y nos podemos ver beneficiados sin presencia de lluvias. Y veamos la siguiente imagen para hacerle la pregunta, usted observó el cielo de hoy, estas nubes no nos están diciendo para nada agua, al contrario, son nubes de tipo alta, son nubes de la familia cirrostratos. Los cirrostratos nos dicen aumento en los termómetros, es por eso que le digo que no esperamos lluvia, ya tenemos una muy baja probabilidad que alcanza un 7 a un 8%, redondeándolo un 10%, es lo más alto y es el punto más alto a lo largo de estas próximas horas y de todo el día sábado. Pero le digo, considerando esas nubes que están bastante pesadas en el centro de Tamaulipas, hay que considerar algo, hay que tener mucha precaución, por si se viene alguna agüita, no nos debe sorprender para nada en estas próximas horas. Veamos la siguiente imagen para comentarle los valores que están alcanzando en algunas localidades de nuestra entidad. Para Nuevo Laredo, 23 grados centígrados, en Ciudad Victoria, Liguel Canelmante, también 23 grados, en Reynosa y Matamoros, 22 y 21 grados respectivamente, nosotros aquí en la zona sur, 23 grados centígrados todavía y seguimos con presión de 1015 milibares. Esto ha sido todo en el pronóstico del tiempo, que pase una excelente noche, excelente fin de semana. Mi nombre es Dejanir Alvarado y para mí fue un placer haberle informado, gracias.